Y tenía que ser para Santa Lucía Producciones Después de mucho tiempo, retornas triunfalmente a su patria La muñequita de Guari, Nancy Rodríguez, para ti ¡Eso! ¡Vamos! ¡No lloraré, no sufriré, cuando tú no estás junto a mí Si ya te fuiste a no volver, ya no vuelvas por mí, ya no te quiero Ya no vuelvas por mí, ya no te quiero Si decidiste irte de aquí, adiós para siempre Anda nomás, otro chiquillo me buscaré Que me sepa querer y me comprenda Que me sepa querer y me comprenda ¿Por qué eres así, mujer? ¿Por qué? ¡Ahora me quieres cambiar! Es que no te quiero cambiar ¡Si no! ¡Y ya fuiste! ¡Ya pasaste! ¡Sí o no, chicas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Para! ¡Jueve! ¡Sí! ¡Vamos, Nancy! ¡No sé qué hacer, no sé qué hacer, cuando tú no estás junto a mí Que mejor sería irme de aquí, para nunca verte, y olvidarte Para nunca verte, y olvidarte Si ya te fuiste a no volver, adiós, adiós, que te vaya bien Si decidiste volver por mí, con otro amor me encontrarás Si ya te fuiste a no volver, adiós, adiós, que te vaya bien Si decidiste volver por mí, con otro amor me encontrarás ¡Eso, eso! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, Juarino! ¡Eso, esa, 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 participa! Así, así ¡Anh, deprived, dominó! Guaypuna, como baila corazón Diga representante de nuestro concor En Estados Unidos y todo el mundo Nancy Rodríguez, la muñequita Mírenla como baila, con elegancia chiquita Zapateadito, zapateadito ¡Esa buena cita! Porque te quiero, porque te amo, Perú ¡Ahí está! Y para Santa Lucía, producciones ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no va! ¡Ay, no va!